Es más, te voy a contar algo. Cuando era chiquita y cuando me pasó esto de mi papá, escribí en un papel, como que le hice una carta a mi papá y le dije que iba a ser número uno del mundo. O sea, no especifiqué si iba a ser decirles cuándoles. Así que está cumplido, sí. Wow, a los 11 años. Sí. Entrenamiento, esfuerzo y sacrificio marcados en la piel y en el corazón. Alma en el juego. Venimos a la casa de una de las tenistas más importantes de la historia argentina. Fue número uno en dobles, tuvo una gran carrera en singles también. Tiene una vida súper interesante para charlar. Venimos a la casa de Gisela Dutton. ¡Gisela! ¡Ahora sí! ¡Buenas! Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo va todo? ¿Podemos pasar? Bien, vos, obvio, pasen. ¿Gran lugar este? Está todo armado, todo listo. Linda para tener una alta charla. ¿Estás preparada? Vamos a hablar un poco de todo. De la vida, de tenis, de vos. Dale. Excelente. Bueno, arrancamos la charla. Sabés que estas notas siempre las empezamos de una manera particular. Primero te pido perdón por mi voz. No es la mejor idea de la fecha. Estas notas siempre las empezamos contando un cuento y viendo qué sentís vos con eso. El cuento se llama Las cosas que guardo. Y el cuento habla de la diferencia de las cosas que guardas en la cabeza y las que guardas en el corazón. Las cosas que guardas en la cabeza tienen que ver más con lo de la vida cotidiana, con lo que vas aprendiendo, con lo que te van enseñando. Y las cosas del corazón tienen que ver con esas que te marcan para toda la vida. Eso que pensás cuando te vas a dormir, eso que te hace fuerte. Bueno, entonces la primera pregunta siempre es, bueno, ¿qué crees vos que tenés en el corazón? Bueno, ¿qué tengo en el corazón? Empezó Lidiana la charla. Sí, hay muchas cosas que tengo en el corazón. Si voy a hablar de mi carrera tenística, muchos momentos que no me los voy a olvidar jamás. Tanto de resultados como de amistades gracias al tenis. Después se voy a hablar de familia. Bueno, son mis hijos, ¿no? Que son lo más importante de mi vida y que son lo que pienso antes de irme a dormir. Cuando me levanto y después, sí, hay muchísimas cosas. La verdad te podría hablar un rato largo. Pero bueno, me quedo con eso, como también los momentos más lindos a nivel profesional. Sí. Y la familia y tus hijos. Sí, totalmente. 100%. 100% de eso. Ya vamos a hablar de la maternidad, pero si nos remontamos al principio de tu carrera, a cómo arrancó todo, vos mencionaste la familia también. Y digo, bueno, ¿cuánto tiene que ver el tenis con tu familia, la manera en que fuiste criada? Porque desde chica también agarraste la raqueta. Sí, totalmente. Bueno, yo empecé a jugar al tenis por mi hermano. Él tiene seis años más que yo. Y bueno, cuando él iba a entrenar, yo también iba al club con él. Él entraba a la cancha de tenis y me acuerdo que al lado había una cancha de pádel. Y yo empecé mis primeros golpes, o sea, aprendí a pegarle la pelota en el frontón de la cancha de pádel. Hasta que un día un entrenador, bueno, de tanto verme, le dijo a mis papás que, bueno, ¿por qué no empieza a tomar unas clases? Y así empecé. De a poco, me acuerdo que primero empecé con la escuelita de tenis, después ya como que me vieron cierto talento, empezaron las clases individuales. Y bueno, así arrancó mi carrera, ¿no? Y creo que tenía, sí, siete años, pero siempre siguiendo como los pasos de mi hermano. Ahora, ya cuando la cosa se empieza a poner más seria, ¿qué te decían tus viejos? Bueno, yo perdí a mi papá muy joven cuando tenía 11 años, así que él por ahí no pudo disfrutar gran parte de lo que fue el tenis para mí, mi carrera. Pero sí, al principio me acompañó mucho mi viejo. Bueno, yo jugaba a los nacionales, no sé, en Santa Fe, en Rosario. Y él me acompañaba, me llevaba en su auto. Y tengo esos recuerdos de él ahí atrás del alambrado, mirándome. No me decía una palabra, porque no se metía, no, nada. Pero yo recuerdo como su cara de emoción, ¿no? Mirándome. Eso lo tengo súper. ¿En los nacionales? En los nacionales. Lo tengo muy grabado. Y también en los entrenamientos. Cuando yo entrenaba en el club, él estaba ahí, era como mi fan número uno. Y, bueno, mi mamá también, siempre acompañando. Y, bueno, sí, esas cosas no se olvidan. Lo pasaste mucho tiempo, lo tenés recontra asimilado. Sí. Pero perder tu viejo a los 11 años y recordar su cara de felicidad al verte jugar y competir en torneos tan importantes, y seguramente hacerlo muy bien, te queda, lo pensás, decir, qué bronca. Sí, siempre digo, yo lo extraño mucho a mi viejo. Obviamente que uno extraña los momentos malos a veces, pero yo lo extraño en las buenas. Como que a mí me hubiera gustado tenerlo, no sé, cuando gané mi primer partido, cuando gané mi primer torneo, cuando fui número uno, no sé, esas cosas siempre como que me dan un dejo de tristeza por él, por no tenerlo. Pero, bueno, sé que seguramente estuvo muy orgulloso de verme en esos momentos. Y sí, igual, quieras o no, tengo recuerdos de él y lo disfruté. Me acuerdo un montón de cosas, así que, bueno, son cosas de la vida que pasan y que uno tiene que seguir. Lo primero que te venía a la cabeza, una de las primeras cosas que te venía a la cabeza cuando ganaste tu primer partido es... Él, sí, mi viejo, sí, un montón, mi viejo, también mi mamá, ¿no? Porque uno por ahí siempre piensa en las personas que no están y no, mi mamá también siempre estuvo, mi hermano que me acompañó. Tu hermano, que además, tu entrenador fue. Mi hermano fue mi entrenador durante... Qué difícil, ¿eh? O no, no fácil. No, no, es que para nosotros al contrario, a mí se me simplificó mi carrera. Todo el mundo, muchas veces me dicen, pues, nada, yo viví en Estados Unidos de mis 15 hasta mis 19 años y cuando volví no tenía más ganas de jugar. Y si no hubiera sido porque mi hermano empezó a viajar conmigo y me empezó a entrenar, yo hubiera dejado el tenis. Así que mucha gente me dice, capaz vos si hubieras tenido un entrenador con más experiencia te hubiera ido mejor. Y yo digo, este no tiene idea de lo que está hablando, pues si yo no hubiera tenido a mi hermano yo no hubiera jugado más al tenis. ¿Por qué quisiste dejarlo de 19? Y porque tuve un momento muy duro cuando me fui a vivir a Estados Unidos, estuve cuatro años ahí, obviamente con altibajos, cosas buenas, malas, pero el desarraigo de mi familia fue muy, muy grande. No me iba bien, sentía como que hacía las cosas para nada porque como que mi carrera estaba estancada. Tuve unos temas también personales que eso me influían seguramente y entonces estaba como quemada. Y cuando volví lo único que quería era estar en mi casa, estar con mi familia, rodearme de mis amigos, no viajar más, no tocar la raqueta. Pasa mucho eso en el tenis, ¿no? Esto de quemarse. El hecho de que sea un deporte individual, que generalmente lleva mucha dedicación desde chiquita, lleva mucho viaje y alejarse de la familia con un objetivo muy claro y a veces pensar tanto en ese objetivo y cuando no llega la frustración también debe ser grande. Y no podés ver más una raqueta, por un tiempo por lo menos. Sí, sí, bueno, yo empecé muy chiquita. O sea, muchos, también me retiré joven a los 27 años, pero tuve como 20 años de carrera. O sea, yo empecé a viajar a los 8 y a los 12, me acuerdo, empecé a viajar full time. O sea, 12 años. Hoy veo a mis sobrinos que tienen 12 años y digo, ¿dónde vas? O sea, ¿a dónde vas a ir con 12 años? O sea, yo viajaba tres meses, volvía dos semanas a mi casa. ¿Y cómo lo vivías a los 12 años? No, inconsciente total. O sea, yo perseguía mis sueños, solamente quería jugar al tenis y... ¿Lo disfrutabas en ese momento? Sí, un montón. Un montón. Era mi pasión, me pasaba horas adentro de la cancha, no me cansaba, lejos de eso. Y a los 19 años volviste a Buenos Aires y dijiste, quiero dejar el tenis. ¿Y tu hermano? Y bueno, mi hermano estaba dando clases en una escuelita de tenis y... no sé, como que conectamos los dos, empezamos a viajar. Hubo una charla, ¿te acordás? Hubo una charla y él te dijo... Sí, yo le pedí por favor que me acompañe y que vayamos a la par, porque él no tenía experiencia. Y yo todavía tampoco no tenía buen ranking, ponele que estaba, no sé, 200 del mundo. Que había jugado algunos challenger y había intentado en algunos torneos, pero había perdido fácil en las qualis. Entonces le dije, vamos juntos, hagamos esto juntos, a ver qué pasa. A vos como entrenador y yo como jugadora. Sí, el primer torneo que viajamos fue en Indian Wells, que es un torneo bastante grande. Pasé la quali e hice cuartos de final. ¡Vamos todavía! Y para, decime esas charlas, ese vínculo, ese abrazo. No, y ahí empezó como que fue... ese año terminé 30 del mundo yo, de estar... Nada, de no ganar un partido, de estar realmente, de querer dejar de jugar al tenis. Quiero saber cómo fue cuando empezaron a salir las cosas. Ese abrazo con tu hermano, ese festejo, me imagino que tiene un sabor especial, porque como decías, era como un desafío de los dos e ir a la par. Entonces, el ganar no se disfruta solamente de manera individual, sino también en equipo. No, éramos un equipo, sí, totalmente. Sí, empezar a ganar es como que a mí me dio una pila, una fuerza, no quería parar. ¿Y tu vieja orgullosísima en la tribuna? No, mi mamá sí, viajaba, viajaba poco, porque viajaba mucho con él. Mi mamá por ahí me acompañó en algunos viajes de más chiquita, pero viajaba mucho con mi hermano. Imagínate que compartíamos todo, dentro de la cancha, fuera de la cancha, nos complementábamos bien, porque a los dos nos gusta hacer las mismas cosas. No es que salíamos de la cancha y no nos veíamos la cara. No, como que re disfrutábamos y también creo que lo bueno que teníamos era que sabíamos separar. Si teníamos un tema dentro de la cancha y él se tenía que poner firme conmigo y yo tenía una bronca bárbara y lo quería putear o algo, no lo hacía y como que lo respetaba mucho como entrenador. Y después afuera de la cancha compartíamos como hermanos y creo que eso lo supimos manejar bien y nunca tuvimos ningún tipo de problema al respecto. ¿Qué sentís que te enseñó tu hermano que fue importante? Me enseñó un montón de cosas, me dio mucha tranquilidad, mi hermano, yo soy como, él es como que me bajaba a tierra, entrenábamos mucho, la verdad que trabajábamos mucho juntos, él es muy responsable, me ordenaba, muchas cosas. Fuimos creciendo los dos creo, yo como jugadora y él como entrenador. Bueno, hoy en día mi hermano sigue entrenando y no lo digo porque sea él, pero es un entrenador bárbaro que sabe mucho y creció un montón. La verdad que él me ayudó muchísimo a mí a convertirme en una buena jugadora. Hiciste una gran carrera de singles, mejor de dobles también, ya te vas a hacer número uno. Recién hablaba con los chicos y me dicen, vos sabés que me decían medio en secreto, para mí no es consciente que fue número uno. No, no, sí, la verdad que fue increíble lo que pasó sobre todo con el dobles, pero fue algo muy natural para mí porque a mí siempre me fue bastante bien en el dobles, como que ganaba torneos, pero hubo un clic cuando empecé a jugar con Flavia Peneta. Ahí es como que mantuve la misma compañera durante un tiempo y ahí fue cuando nos convertimos en número uno y tuvo un sabor especial porque fue natural, éramos muy amigas. Entonces nunca dejamos de disfrutar y nos complementábamos también muy bien porque ella tiene un carácter bastante fuerte y yo soy mucho más tranquila. Entonces era como que cuando ella estaba ahí arriba yo le decía pará y después ella sabía, cuando yo por ahí me apagaba un poco, ella sabía levantarme y la verdad que hicimos una pareja perfecta. Era un momento que, no, viste cuando teníamos sensación de, esa sensación de que no podíamos perder. Claro, no te gana nadie. No, no. Y bueno, nada. Resultados extraordinarios. Sí, y eso de tomar conciencia, no, uno no toma conciencia en el momento, era como que fluíamos y, ah bueno, ganamos, buenísimo, ganamos, ganamos. Hoy creo que veo los trofeos, que también los tenía guardados ahí en unas cajas y hace un año los saqué. ¿Por qué guardados? No sé, porque no sé, los tenía guardados. Y los sacaba, decía, campeón Australia, campeón acá, Miami, y bueno, iba leyendo y decía, y ahí uno como que empieza a tomar, o yo por lo menos empecé a tomar conciencia de lo que logré. Sacar trofeos y decir estos, me imagino que va a ser toda una sensación también, sobre todo si los tenías guardados durante un tiempo, de repente años después sacarlos. Sí, muchos años, muchos años guardados ahí en cajas, ahora por lo menos logré guardarlos en armarios, o sea, los tengo guardados adentro de armarios, pero por lo menos ya no están más en las cajas. ¿Sabes qué? Bueno, nosotros recién hablábamos de la mentalidad del tenista, para mí hay algo que lo define un montón y es esto de estar solo dentro de la cancha, ¿no? Convivir con tus demonios, con lo que pensás en cada punto, que podés ser un héroe en uno y el villano después. Sí. Y vos sacaste tu mejor versión en el doble, recién lo comentabas también. ¿Qué preferís, deporte en conjunto o individual? ¿Dobles o single? No, creo que aprendí las dos cosas, creo que como decís vos, en single uno está solo, o sea, y si tenés un mal día, es imposible ocultarlo, y en el tenis el partido se te va en media hora, 40 minutos, perdiste un set 6-0, 6-1 y es difícil de remontar. O sea, en cambio en dobles, bueno, en un deporte así colectivo, por ahí uno tiene un mal día y como es un equipo de, no sé, 11 o 7 o cantidad de X de jugadores, capaz se disimula un poco más si uno tiene un mal día. Sí, te levanta el compañero, acá no hay gente, te levanta. Totalmente, bueno, y jugando dobles capaz que sí, me sentí como más contenida y fue distinto, como que lo supe disfrutar más, me relajé más, capaz me agarró también un poquito más grande, entonces uno, es como que la mentalidad te cambia y aprendés a valorar, a disfrutar, a estar más relajada en la cancha y bueno, todo eso ayuda a que después el resultado sea otro. Y en Singles, ¿cómo se convive con esos demonios? Y es complicado, hay mucha frustración en el tenis, o sea, creo que ni siquiera los mejores tienen más partidos ganados que perdidos. Y es así, es la realidad y es semana tras semana, viajes y agachar la cabeza. Lo bueno es que siempre tenés revancha, ¿no? Porque los torneos son uno tras otro y estás ahí tratando de mejorar cada semana, pero es difícil ganar cada semana. Siempre estás perdiendo, porque ganás dos partidos pero después perdés y las sensaciones de esa frustración de que podrían haber sido mejores las cosas. Y vos, a vos misma, ¿cómo te hablabas? ¿Te acordás? No, yo siempre la verdad que fui muy positiva conmigo. Tuve obviamente mis momentos, mis épocas de odiarme y de querer partir la raqueta y de que no me salgan las cosas. Pero bueno, para eso uno tiene como su entorno, su entrenador, su preparador físico, que siempre hay gente que está alrededor apoyando y no dejándote caer, ¿no? Bueno, te retiraste joven. Sí. ¿Por qué quisiste dejar el tenis? Quise, no, me retiré porque quería ser mamá. O sea, me retiré puntualmente por eso, no porque tuve un problema físico, o sea, físicamente podría haber jugado muchos años, pero ya tenía como eso en mi cabeza y bien acuariana, como hago lo que quiero y quiero tener hijos, voy a tener hijos. Y tu hermana, ¿qué te decía? Aguanta un poco. ¿Dos años más? Lo intentó, pero no pudo. Sí, lo intentó. Sí, bueno, tuvimos unas charlas ahí porque tampoco es que dejé de una semana para otra, ¿no? Fue todo un proceso de casi, sí, ocho meses, diez meses. ¿Qué te aparecía en el pensamiento y decías? Sí, pero en cualquier deporte de alto rendimiento, ya cuando no es tu prioridad, es muy difícil estar en competencia, estar viajando. Así que ya es como que lo estiré un poquito más, pero ya lo tenía bastante decidido. ¿Y te costó en algún momento o como lo tenías tan claro o no? No, no me costó. No, no, porque la verdad que lo tenía claro, tenía mucho deseo de ser mamá, o sea, estaba en otra cosa ya, entonces, no, no, la verdad que... ¿Te pasó de estar adentro de la cancha y decir yo no quiero estar acá? Sí, sí, sí. En el último tiempo me pasó más, pero muchas veces en mi carrera, cuando nada, ahí no me salían las cosas, digo, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Por qué estoy sufriendo esto? Porque yo no estoy en mi casa, porque no estoy con mi mamá. Sí, podría estar tomando mate con mi chapa y se te vería que han hecho sufriendo. Totalmente. ¿Qué me manda? Sí, muchas veces me pasó, pero bueno, ese es el desafío, es el deporte, es bueno, tratar de revertir la situación y se hace lo que se puede, a veces sale y a veces no. Pasa que también en los deportistas termina una profesión demasiado rápido, ¿tu caso? ¿Tu profesión terminó a los 27 años? Sí, totalmente. Sí, fue rápido, me retiré muy joven, pero bueno, rápidamente tuve mi primer hijo, entonces como que me metí en un baile diferente, que también era un sin parar, y estaba como con mi cabeza en eso y muy ocupada, y bueno, madre primeriza y con todo lo que eso lleva, así que... ¿Y en tu caso nunca pensaste en volver después de tonelito? ¿Ya sabías que era un punto final, no era un punto seguido? No, no, punto final, sí, nunca ni lo pensé ni lo tuve en cuenta. Porque hemos tenido casos de algunas de estas que vuelven. Sí, sí, y que les fue bien, después que volvieron y fue bien, no, pero yo no, la verdad que nunca me vi viajando con hijos. Con toda la familia. No, es como que ya mi prioridad pasan a ser ellos y la vida de ellos y su casa, su lugar, su escuela, es como que no los veo. Pero, bueno, vengan, acompañen a mamá. No, yo los acompaño a ellos. ¿Hoy qué edad tienen? Mateo tiene 10, Antonella tiene 7 y Daniela tiene 5. Bien, ¿y creés que son conscientes de la madre que tienen? ¿Les contás? En el sentido de, si son conscientes de... ¿De lo importante que sos o que fuiste para... Mira, nunca les conté mucho de mi carrera. Hace un tiempo, bueno, el año pasado cuando fui a Rolanga Ross, que fui con Gaby, ahí nos invitaron al torneo de leyendas. Ahí es como, mamá, ¿vas a jugar al tenis? Y fue la primera vez que me vieron jugar y es como que estaban... ¿Fueron con vos? No, no, no vinieron. ¿Lo vieron por la tele? Los vieron por la tele, se levantaron re temprano y sí, estaban como que no entendían nada. Y ahí es como que tomaron conciencia, pues yo tampoco nunca les hablé mucho. Y sí, a partir de ahí es como que me vieron jugar, vieron algunos videos. Bueno, el más chiquito, quisieron tomar clases de tenis, después dejaron. Ahora el más chiquito vuelve a tomar clases de tenis. Como que, sí. Pero sí, es algo lindo que me vean. Para mí es como todo nuevo porque, como te digo, nunca les conté. ¿Por qué tenés que decir ya? ¿Ustedes saben que, mamá, fue número uno en el ranking mundial? Porque además lo que tiene el tenis es que realmente eso es el número uno. Bueno, es una cuestión de todos los que son los mejores, ¿por qué ponerle? Después hay otros deportes que hay otras subjetividades. Si sos el mejor o no sos el mejor. Depende del equipo, depende de un montón. ¿En tenis hay un ranking? Sí, hay un ranking que lo dice y que, sí, bueno, pero no sé, por mi forma de ser también es como que nunca me dio, se me ocurrió hablarles y contarles. Creo que con el tiempo ellos van a ir dándose cuenta. Bueno, justamente la otra vez que ordenaba mis trofeos, que ellos estaban ahí y no entendían nada. ¿Y qué es esto, mamá? ¿Y por qué lo tenías guardado? Me decían, bueno, porque ahora ya están, no están más guardados, están acá. Cuando quieran los pueden ver. Y bueno, fue todo como muy natural, nunca les había dicho nada. Hoy, ¿cuál es tu vínculo con el deporte o pasa por otro lado tu parte profesional? No, la verdad que al tenis mucho no juego, me entreno para cosas puntuales. ¿Cómo para las leyendas de Roland Garros? Para las leyendas de Roland Garros. Más o menos. Sí. Pero siempre estoy vinculada al deporte, al tenis. Ahora estoy jugando al pádel, que como que me picó ese bichito de aprender el deporte que me parece alucinante. Y bueno, sí, siempre estoy vinculada. A mí me encanta hacer ejercicio y creo que toda mi vida voy a hacerlo. Pero tenés una parte emprendedora también. Sí. He tenido una marca de ropa para chicos que ahora ya hace un año, ya no lo estoy haciendo más, pero no porque iba mal, sino porque estoy más dedicada a mis hijos y hacer otras cosas vinculadas con el tenis. Estuve también transmitiendo partidos. Pero bueno, ahora estoy en un momento como de pausa, de ver para dónde arranca mi tema laboral. ¿Tenés algún indicio de qué sí y qué no? Quiero que esté vinculada con el deporte, porque esa es mi pasión. No solamente capaz con el tenis, pero con el deporte en general, porque es algo que me gusta, que me siento que entiendo claramente, porque es algo que hice toda mi vida. Y bueno, creo que voy a arrancar por ese lado. Bien. Tengo un ping pong para hacerte. A ver. Tiene que ver con definiciones. ¿Definiciones? Sí. Ok. Va. ¿Por qué jugaste al tenis? O sea, te digo, no al principio, sino por qué seguías jugando cuando las cosas iban bien, cuando las cosas iban mal. ¿Qué te hacía? Porque quería ser número uno. ¿Sí? Sí. Es más, te voy a contar algo. Cuando era chiquita y cuando me pasó esto de mi papá, escribí en un papel, como que le hice una carta a mi papá y le dije que iba a ser número uno del mundo. O sea, no especificé si iba a ser de simple. No, no, se ha cumplido. Fue en doble. Así que está cumplido, sí. Wow, a los 11 años. Sí. Ese fue como siempre mi objetivo. La verdad que nunca pensé que lo iba a lograr. Pero es como que era mi objetivo y bueno, y un día llegó. ¿Objetivo cumplido? Sí. Qué increíble que a los 11 años lo escribiste en un papel. Sí. Sí, porque él era tan fanático y disfrutaba tanto de vernos, ¿no? Porque a mi hermano también lo veía siempre y bueno, lo escribí así como medio inconsciente sin pensar lo que estaba escribiendo y siempre lo tuve en mi cabeza. Es más, ese papel obviamente lo guardo, lo tengo conmigo. Sí, sí, sí. Porque te iba a decir, en un momento dije, ¿lo guardás? Pero digo, ¿cómo vas a guardar algo de los 11 años? Sí, sí, sí. ¿Lo guardás? Sí, 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 lo tengo guardado, sí. ¿Es un trofeo más que tenés? Sí. Básicamente. Sí, el más importante, sí. Es el trofeo. Qué locura, ¿eh? Yo también quedo mirándote porque me voy a correr. Sí. Seguimos con las definiciones. ¿Qué es el amor? Todo, todo. Uno no puede vivir sin amor. No solo el amor de una pareja, ¿no? El amor en general. O sea, de tu familia, de tus amigos. De mis mascotas, tengo perros, soy súper perrera, amo mis perros. O sea, no podría vivir sin ellos. El amor, todo gira en torno al amor. Sigo. ¿Qué es el miedo? Ay, es un gran obstáculo que a veces cuesta vencer, pero creo que todos trabajamos en nuestros miedos y hay que trabajarlos y esas se superan, se superan. ¿Recordás alguna vez que sentiste miedo? Muchas veces, sentí miedo. Muchas veces antes de entrar a la cancha sentí miedo. Muchos partidos. No eran solo nervios. Era miedo, literal. Miedo escénico, no sé. De entrar a jugar un estadio. O de enfrentarme a alguna jugadora que tenía mucho mejor ranking que yo. ¿Y cómo se controla eso? Creo que no hay una fórmula. Creo que cada uno reacciona distinto. Por eso simplemente hay que animarse. Creo que no hay que quedarse en el lugar cómodo, no hay que poner excusas. Mucha gente tiende a poner excusas a veces cuando tiene miedos. Creo que hay que ser atrevido. Y si uno es atrevido, muchas veces esos miedos se superan. ¿Qué es el éxito? El éxito es una consecuencia, creo, del momento. O sea, no es algo... Creo que cuando uno tiene éxito tiene que mantener los pies sobre la tierra porque van a ser malos momentos que uno no los tenga. Entonces, no, es una consecuencia el momento que hay que disfrutar mucho. Cuando te pasan cosas buenas porque es hermoso y es lindo y la gente alrededor tuyo se va a poner feliz. Pero es una consecuencia, es un momento. ¿Te acordás un momento de haber sentido esa sensación? El éxito, no sé, por ahí el triunfo más importante de tu carrera. Te iba a decir el nacimiento de mis hijos. Pero si es un momento importante de mi carrera, creo que fue ese primer torneo que viajé con mi hermano. Creo que es como que, no sé, de estar en la nada misma pasé a sentir que podía pertenecer al mundo del tenis. Como que, ah, sí puedo. Sí, para mí. Sí puedo estar acá. Entonces, eso me dio como... Eso fue como un momento increíble. Me gusta esa definición de éxito. ¿Qué es el fracaso? No, el fracaso es no ser feliz, no estar bien con uno mismo, ser negativo. Ese es el fracaso. Es algo de todos los días, de cómo vive uno. O sea, no tiene que ver con un trabajo, con un... Me parece que va más por ese lado. Y eso que en el tenis a veces se siente porque semana a semana no tiene que volver a arrancar. Y lo ves a veces en tenistas en donde vos decís, bueno, tiene una racha en donde pierde muy seguido en primera ronda. O sea, parece en primera ronda, parece en primera ronda. Y vos decís, qué difícil salir de ese círculo. Sí, qué difícil es, por ahí, no perder esa confianza en uno mismo. Como decir, bueno, aunque va mal, va mal, va mal, en algún momento esto va a cambiar. O sea, es difícil mantenerse ahí. Creo que esa es como la clave, ¿no? Porque si uno trabaja y no baja los brazos, ¿no? Y no perdés la confianza en vos mismo, creo que eso es lo más importante. Creo que en algún momento las cosas se pueden revertir. ¿Qué es la felicidad? Hoy para mí la felicidad es mis hijos, mi familia, mi gente, mis amigos, que son pocos pero que son, nada, incondicionales. Esa es mi felicidad. Estar con ese pequeño mundo que formé y que es mi sostén. ¿Cuál fue para vos tu mayor apuesta en la vida? Mi mayor apuesta. ¿Puede ser formar una familia a los 27? No, no quiero influir sobre tu decisión, por ahí fue otra. ¿Fue por ahí apostar por tu hermano que era entrenador en una escuelita y lo hiciste entrenador de una tenista profesional? No, eso fue natural, no fue una apuesta. Quiero dar una respuesta. No, mi mayor apuesta capaz es irme a vivir con 15 años sola a Estados Unidos y haber probado esa experiencia, que no fue de las mejores, pero fue una apuesta y creo que eso también me hizo crecer mucho y ser la persona que después me convertí. ¿Qué es para vos el tenis? Mi pasión. Fue mi trabajo, pero fue mi pasión y es como que lo disfruté y como que lo absorbí, absorbí todo lo que más pude y me llevé un montón de cosas lindas y más allá de los resultados y de mi carrera, me llevé mucha gente, muchos amigos. Creo que es como una, el tenis, bueno, este año o el año pasado que volví a Roland Garros y vi gente y personas que no veía hace más de 10 años y te seguís sintiendo como, no sé, es como una gran familia. No, no dejas de ser tenista en algún punto. No, para nada y no se pierde ese afecto, ese cariño por esos ex tenistas o tenistas que uno compartió tanto. Vamos con la pregunta de la producción, porque acá no alcanza con las mías. ¿Más preguntas? Sí, podés creer que eran dos. ¿Cuántas raquetas quebraste en tu carrera? Preguntan allá. Ay, no, los voy a decepcionar porque no, no quebré prácticamente. Excelente, al contrario. No, era muy tranquila. No, ¿tres? ¡Epa! Bueno. ¿Cuatro? Esa. En 20 años es nada, la nada misma. Sí, ¿te acuerdas cuál fue la peor de todas? ¿Una bronca tenías? ¿Una gana de odiar este deporte? Sí, una que la partí en cuatro pedazos, pero no fue adentro de la cancha. ¿No? Fue cuando terminó el partido que tenía tanta bronca que, no sé, me fui por algún lugar del club y la quebré, pero... Y se quebró toda y yo la seguía quebrando y quedó ahí en un tacho basura. En un tacho basura. Mira, ¿qué te agotó más? ¿Ser número uno del mundo o ser mamá de tres chicos? ¿Qué me agotó no ser mamá? Totalmente, sin dudarlo, ¿no? Es un... es el trabajo más lindo del mundo, pero es agotador. Sí, hay momentos que es agotador, pero bueno, se disfruta y... Uno no nace con un manual de cómo ser mamá. Yo aprendo todos los días. Ellos me enseñan más a mí que yo a ellos. Ese te iba a preguntar. ¿Qué son tus hijos para vos? Todo. Mi mundo. Sí, todo. Todo, pero bueno, ellos crecen y el tiempo se pasa rapidísimo. Así que intento disfrutarlos cada día y acompañarlos. Y nada, que crezcan lo mejor posible y que hagan lo que a ellos les guste. Bueno, gracias por este rato. Gracias a vos, Sofí. Te quiero decir dos cosas más. La primera, sé que te querés meter en el mundo del deporte y lograr en el mundo del deporte. Ojalá, te digo la verdad... Seamos compañeras. Ojalá seamos compañeras, es una opción. Segunda, me parece que fuiste tan importante para el mundo del deporte femenino, que tu presencia y tu influencia es muy importante. Así que si volvés a laburar, bienvenido sea, le haces bien a todos, me parece. A todo el país. Y la segunda, tengo un libro para regalarte, que es Las cosas que guardo. El que te hablé al principio. Ay, qué bueno. El libro, para que lo tengas de recuerdo de la nota. Así que si después se lo querés leer a uno de tus hijos, o tenerlo vos. Obvio. ¿Eh? Así que gracias. Obvio. Muchas gracias a vos. Gracias por estarlo. Gracias. 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 Gracias.